¡Buenos días, halcones! Soy Sebastián Atrisco, aquí con Furnace Falcon Weekly News. Hoy es viernes 1 de octubre de 2021. ¡Felicitaciones, estudiantes! Hemos completado con éxito un mes completo de exámenes escolares y Keystone. Ahora hagamos espacio para algunos eventos divertidos. Escuchen atentamente. ¡Ya vienen! Nuestro equipo de noticias representa muchos idiomas. Puedes verlos en Aviso o en el canal de YouTube, Falcon TV. Hay un enlace en el sitio web de nuestra escuela. Nuestra cita de la semana. Sé quién eres y di lo que sientes, porque aquellos a quienes les importa, no importan, y a los que importan, no les importa. Leonard M. Baruch Atletas en Furnace ¿Quieres hacer deporte este año? Asegúrese de traer un PIA y los exámenes físicos deportivos firmados a nuestra directora atlética, la señora Ana. Southern slash Furnace Football Después de un largo y frío partido de fútbol el viernes por la noche, los Rams lamentablemente perdieron 20-14 contra Washington. ¿Eres fan de BTS? ¿Te gustan los dramas coreanos, la belleza coreana, la comida coreana? La señora Choi iniciará Furnace Korean Culture Club el lunes 4 de octubre durante la asesoria. Informe primero a su asesor y luego venga al Salón 303. Aprenderemos el idioma coreano y su cultura, mientras formamos amistades para toda la vida. Y aquí hay otra oportunidad de la señora Choi. ¿Te gusta cantar con otros? Únase al coro Furnace con la señora Choi en el Salón 303. Nos reuniremos los jueves durante el asesoramiento a partir del 7 de octubre. Vaya primero a su asesor, luego pida un pase para la habitación 303. Estudiantes, el viernes 29 de octubre a las 4 y media hasta las 7 y media, Furnace será el anfitrión del evento escolar A Dark Homecoming. ¡Qué interesante! Habrá comida y bebida. Los boletos costarán $3 por adelantado, $10 en la puerta. La recaudación de fondos de pretzel comenzará pronto. Únase al Furnace Running Club para correr sin estrés después de la escuela los miércoles. Vea a la señora Chan en la habitación 309 para obtener más información. La semana pasada, Furnace organizó una clínica de vacunas aquí en la escuela. Las vacunas estaban disponibles para todos. ¡Gracias! 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 Además, estudiantes, si necesitas anteojos o para que le revisen los ojos, la proyección tiene lugar el 9 de octubre y es necesario concertar una cita. Consulte a los folletos para obtener más información. Estudiantes, venga a ver el OST y 21CC. Si se registra para unirse, recibirá incentivos que van hasta $595 dólares durante este año escolar. Si tiene alguna pregunta, visite el Salón 3 para la Sra. Melissa o la Sra. Cristina. Se trata de divertirse después de la escuela. La oficina de STEP en el Salón 112 actualmente tiene mochilas y muchos útiles escolares. Si lo necesita, pide a sus maestros que los envíen a su salón. Anuncios para personas mayores. Personas mayores, es importante que hablen con su consejera principal, la Sra. Carmen Rody. Ella está aquí para ayudarnos a prepararnos para nuestro futuro. Contáctela en crody.phyllis.org. Seniors, tendremos el Día de Seniors el viernes 8 de octubre. Habrá una ceremonia de colocación de alfileres y un almuerzo para todos los estudiantes del último año. Son $15 dólares por persona. Puede buscar más información en el aula del Google Classroom de 2022. Esta semana tenemos una entrevista muy especial. Nuestro reportero más reciente, Shunan, está hablando con la Sra. Sam, la secretaria de nuestra escuela. Algunos podrían decir que la Sra. Sam es la persona más importante de nuestra escuela. Veamos qué tiene que decir. Good afternoon, Ms. Sam. I am Shunan. I am here with Falcon TV News. We have a few questions I'd like to ask you so that we can get to know you better. Thank you for having me here. How long have you been working at Furnace? I have been working at Furnace for 19 years since 2002. That's pretty long. You must like it. Yes, I do. How did you feel about coming back to work in the building? I'm happy to come in here every morning to help everybody. Me too. What are some challenges you face in the main office? I'm constantly admitting new students every day, answer the phone, taking teacher attendance, and then checking student information, post parent requests, and then doing payroll. That's pretty good call. What is the most interesting thing about working here? The most interesting working here is to have parents who are coming in that do not speak English. Is it true that you were once a student here at Furnace? Yes, I was. What are some differences between when you went to school and now? There was a four-floor open for ESO students. How many kids, like, in a class? There's about 40 students in each classroom. There's so many kids, I mean. Oh, that's a pretty large class. What do you remember most about being a student? Yes, mostly in my math class when my math teacher, Mr. Kogel, would teach me how to remember my timetable. And every time when I have a problem at home, I usually will go to Ms. Nielsen for help. He must be a very good teacher. What's the most rewarding thing about working here? Really is, I like coming here because really I like to have parents, students, and then the staff at the school. What advice would you give to our students here at Furnace? The students, please come to school every day. Do whatever you have to do to graduate, get your high school diploma. And most of all, I really want you to go to college if you can. Gotcha. Thank you. Thank you for being here today with us. Looking forward to see you next time. Thank you. Señora Sam, le agradecemos que esté aquí todos los días para mantener unida a nuestra escuela. Gracias por hablar con nosotros. Para los estudiantes que necesitan ayuda con la tecnología, por favor llame al señor Steve Line a la extensión 2011 durante sus horas disponibles. Necesitas un hotspot? Llame. Y diga que soy un estudiante de Furnace High School. Necesito un punto de acceso si tienes problemas para conectarte a wifi. Considere unirse a nuestro equipo de noticias. Ven a la habitación 209 si quieres unirte. Necesitamos locutores, reporteros, camarógrafos y editores de video. Asegure de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y verifique información valiosa en nuestro sitio web Furnace.Phillace.org. Nuestros sitios web también proporcionan un anuncio semanal en YouTube en muchos idiomas. Eso es todo por el anuncio de esta semana. Gracias por ver. No olvides recargar tu cuerpo, tu mente y tus Chromebooks antes de venir a la escuela. Chao. 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 Chao.